Hola televidentes de Selfie TV, una nota como están todos ustedes, hoy nos encontramos desde las playas de, ni idea, desde las playas de algún no se como tenga este nombre, esto queda al frente del barrio Pitalito y bueno esta explanación grande que ustedes ya conocen acá, que ya han visto mucho y de cual tiene una referencia bastante chévere que está sucediendo, bueno hace bastante y largos días, hace muchos días aquí no estamos descubriendo el agua tibia ni nada por el estilo, simplemente que cogieron esto de digamos hasta por allí, a ver si el dedo me ayuda, el dedito me ayuda, hasta por allá en esa esquina, cogieron esto de carretera, digamos aquí se volvió todo este, esta carretera, esta pista para todos los que quieran digamos evadir el semáforo, entonces se meten por acá, salen a la Concordia y ahí salen a la doble calzada o saben, o salen también arriba después del semáforo, a los que les de pereza digamos también metense por el cuento del semáforo y tienen que esperar allá, o los que vengan de allá para acá pues también cogieron esto de corredor vial, digamos ahí pueden ver al que viene por ahí en la moto, aunque también para evadir el semáforo pues está cuando llega usted allí al semáforo pues a mano derecha voltea para coger el barrio paraíso y le da la vuelta por allá por lo que es la nueva Magdalena y bueno también va a salir, bueno la nota no la veníamos a hacer de esto sino que lo que la gente se inventa para evadir semáforo, que pereza, por eso no está a esperar por allá y fuera de eso y de pronto está lloviendo y ponerse a esperar, la nota que venimos a hacer hoy es que hace más o menos dos semanas nosotros veníamos a hacer una nota acá respecto, allá bien abajo donde empieza la avenida, bueno por allá en la avenida Malboro, terminando el barrio Paraíso y empezando el barrio Las Ferias, hay un sector que ustedes mucho conocen que es sobre donde se inunda por lo regular siempre la avenida Malboro, donde se forma digamos este charco de agua y que hicieron digamos allá unas obras el año pasado, bueno estas obras las hicieron muy chéveres, muy bonitas, muy bacanas, no se siguen hundando, este año se dañaron, algo pasó, se dañó la rejilla, nosotros veníamos a hacer la nota mostrando como se había taponado eso, le habían colocado alguna señalización, en Pocaldas cuando venimos a hacer la nota en Pocaldas estaba arreglando digamos este sistema de alcantarillas allá abajo, pero pues habíamos visto esta otra alcantarilla, la verdad suponíamos que bueno después de haber arreglado una venían para acá y iban a arreglar esta otra, pero después de dos semanas nos vinimos ya a hacer la nota porque nos hemos dado cuenta de que igual no le han hecho nada, igual la problemática todavía continúa digamos en este sector y hemos escuchado todavía como nos dicen por nuestra línea de whatsapp, nos informan digamos de este problema de alcantarilla y nosotros decíamos bueno pues para qué vamos a ir a hacer la nota sabiendo que eso ya lo van a ir a arreglar, sabiendo que en Pocaldas estuvo allá digamos haciendo esta sobra, pero no pues resulta que arreglaron las de abajo, aquí más o menos por allá como en la mitad hay otras por allá por ese sector, hay otras rejillas, las cambiaron, las arreglaron, pero resulta que esta todavía no, será que es que se les acabó la plata o algo pasa, pero bueno esta rejilla igual todavía no la han cuadrado, hubiera sido interesante nosotros apenas llegábamos acá, estábamos cogiendo las cámaras y íbamos a empezar a grabar cuando cosa curiosa alguien de Pocaldas que venía en cicla, yo me imagino que son de los que van a hacer las reconexiones o las suspensiones o algo, casi se va a ese hueco porque venía saliendo de, venía saliendo de por allá, venía saliendo así rápidamente en cicla y estaba cogiendo la colpa como tan cerrada y casi se va digamos a ese hueco, sería, hubiera sido el colmo de los colmos, que nosotros con cámaras acá el mano hubiera pasado en cicla y se hubiera ido a ese hueco, se hubiera pegado contra esa guagua que está ahí, que la colocaron me imagino que la gente de la comunidad para avisar de que esa rejilla no tiene tapa, y hubiera sido la nota perfecta, pues uno deseándole el mal a la gente, pues tampoco debería ser así, ¿no? pero pues es que hubiera sido muy charro que alguien de Pocaldas se fuera al mismo hueco que la gente de Pocaldas ha dejado, pero bueno, ustedes que conocen este hueco, síganle poniendo cuidado, ojo con esta... además que es que la guagua de ahí está de una manera que... dicen por ahí que culpa tiene la estaca si la rana salta y se estaca, que culpa tiene la gente que la guagua esté así, que alguien venga y... ojalá nada vaya a pasar, ojalá nada vaya a pasar, no es que seamos ave de mal agüero, pero ojalá nada vaya a pasar, tanto con este roto, tanto con este rotico como con esa guagua que está ahí... haciendo una labor que no debería ser muy propia, pero bueno, está impidiendo de que saben que ahí hay un roto, le está mostrando a la gente que ahí hay un roto, al menos la gente que pasa por acá por la avenida Malboros todos los días, pues sabemos de que ahí hay un roto, y que la gente no se va a adelantar un carro y se va a acercar, digamos, por este lado, por la imprudencia de la gente adelantando por la derecha, pero pues que de todas maneras hay un roto y que ojalá no lo vayan a tomar. Y los que no saben, pues miren la nota, nosotros les estamos advirtiendo. Selfie TV, una nota, Libardo Jaramillo con ustedes, con la segunda cámara de Erika, hola Erika, con la segunda cámara de Erika, estamos haciendo nuestras notas de Selfie TV. 311-662-30, escríbanos si tienen alguna petición, alguna queja, alguna solicitud por allá en su cuadra, lo que desea, y nosotros con mucho gusto estaremos allá, haciéndoles los contactos con las gente encargadas de regir, digamos, todos estos desastres que hay en nuestro municipio. Selfie TV, una nota, chao, nos vemos después. ¡Suscríbete!